Aquí, presumiendo este botón de oro de YouTube, me entregan este reconocimiento porque hemos llegado a más de un millón, o pasamos el millón de suscriptores, de seguidores. Yo quiero agradecer a YouTube por este reconocimiento, pero quiero dedicar este reconocimiento a las redes sociales, a las benditas redes sociales. ¿Qué es la libertad de expresión? Aquí también aprovecho, porque tengo que ir contestando, es mi oportunidad. Aprovecho para decir que no tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de Televisa de Loret de Mola, para que quede claro. ¿Asegura su papá, Rafael Loret de Mola, que usted tuvo un contrato con Televisa para que saliera por mil millones de pesos? No es cierto. Lo quiero dejar así, de manifiesto. Nosotros nunca le hemos pedido a un director de un periódico, al dueño de una estación de radio, de televisión, que censure a un periodista. No sólo eso, ni siquiera le hemos pedido, como se dice coloquialmente, frías a nadie en medios de comunicación. Porque también se puede dar el caso de que vengan a vender favores, lo que diga mi dedito. Nada, que quede esto totalmente claro.